Cuba Información El premio Saharov, que según el Parlamento Europeo reconoce a quienes han dedicado sus vidas a la defensa de los derechos humanos y las libertades, ha sido entregado en dos ocasiones a la llamada disidencia cubana, a las damas de blanco y a Guillermo Fariñas. Este último por su activismo a favor de un cambio político pacífico en su país. La prensa occidental lo presenta incluso como el Gandhi cubano. ¿Sí? Veamos. Hace un mes, Fariñas pedía en una entrevista una intervención militar en Cuba, a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de la Organización de Estados Americanos. ¿Está de acuerdo usted con un bloqueo total? No, no, yo estoy de acuerdo con un bloqueo total y estoy de acuerdo de que si aumenta la represión hay una intervención humanitaria del TIAR, porque Cuba, aunque no pertenezca a la OEA, está en la zona geográfica del TIAR, el TIAR tiene derecho a intervenir en Cuba. Confesaba, además, sus gestiones ante Donald Trump para una intervención directa de Estados Unidos. No es creíble que Estados Unidos, la nación más fuerte, con las fuerzas armadas más fuertes. No haya podido en 61 años derrotar al gobierno cubano, en la dictadura cubana, en el castrismo. Estuve una reunión de dos horas con el presidente Donald Trump. Una de las preguntas que yo le hice a él, esa es una pregunta que hay que hacerle a ese presidente y a todos los presidentes de Estados Unidos, ¿está vigente o no el tratado de luchó Kennedy donde no se permite una intervención directa del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba? En la entrevista, realizada en Miami, Fariñas explicaba quiénes representan su modelo de lucha. Son gente que están aquí entre nosotros, que son unos viejitos, que están enfermos, pero que nunca han dejado luchar, lo primero que hay que hacer es respetar a la gente que lucharon. Pero, ¿quiénes son estas personas sujeto de admiración de este activista por el cambio político pacífico en Cuba? Uno, quienes asesinaron al Che Guevara. Aquí en Miami viven cuatro de los cinco asesores cubanoamericanos que capturaron a Che Guevara. Dos, la contra nicaragüense. En Tampa vive el que estuvo al frente de todas las operaciones para poder sacar al comunismo de Nicaragua. Tres, los paramilitares de El Salvador. Aquí vive la persona que estuvo al frente de todas las operaciones para que El Salvador no fuese tomada por el comunismo. Cuatro, quienes apoyaron el golpe y la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y cinco, quienes colaboraron con la invasión militar de Estados Unidos en República Dominicana. En Tampa también vive el cubanoamericano que hizo todas las operaciones para lograr eliminar el comunismo que había en República Dominicana en 1965. Si aún no les ha quedado claro el concepto de lucha pacífica del Saharoc cubano, él mismo se lo puntualiza. Al criticar a otros miembros de la disidencia, señalaba. Empezaron a criticar a tres hermanos del exilio porque, según ellos, uno había estado involucrado en el asesinato de Che Guevara. Uno había estado como Boina Verde en Vietnam y el otro había estado en El Salvador como, o sea, combatiendo el comunismo. Y eso es un desprecio a la gente que se hicieron la violencia contra el comunismo. Yo no tengo que cuestionarle a nadie que haya ejercido la violencia o la ejerza. El Gandhi caribeño no solo es, en realidad, un militarista consumado que pide la invasión de su país. Además, lo hace dirigido por la Fundación Nacional Cubanoamericana, corazón de la ultraderecha de Miami y financiador de su colectivo FANTU. El FANTU le manda ayuda de manera sistemática, mensualmente, a la Fundación Nacional Cubano-Americana hace 18 años. Otro periodista del canal lo explicaba. La Fundación Nacional Cubano-Americana es una de esas vacas gordas que recibe grants del gobierno de Estados Unidos y ayuda a muchas organizaciones pequeñas dentro de Cuba, entre ellas Damas de Blanco, UNPACU, todo esto. Es decir, el gobierno de Estados Unidos financia, a través de la citada Fundación de Ultraderecha, a las Damas de Blanco, al FANTU de Guillermo Fariñas y a la UNPACU de José Daniel Ferrer, los tres colectivos que más enfáticamente defienden la política de sanciones y bloqueo a la isla y que reclaman el regreso de la Unión Europea a la ya abolida posición común contra Cuba. José Daniel Ferrer, por ejemplo, agradecía al saliente Donald Trump las reiteradas sanciones a Cuba contra el turismo, los viajes, las remesas, el combustible y solicitaba al nuevo presidente Joe Biden la imposición de fuertes medidas al régimen castrocomunista por ser un peligro para la seguridad de su nación al ser aliado de Venezuela, Irán, Rusia, China y Corea del Norte. No queda duda, si el Parlamento Europeo ha concedido su premio Saharov a Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, el cambio político pacífico en Cuba justifica que el próximo sea entregado a quien más se lo merece, al disidente cubano José Daniel Ferrer. ¿No les parece?